Bueno, momento de ir al jardín, pero... Y ahora... ¿Cómo lo saco de acá? ¿Cómo andan? Bueno, yo acá tomando mate. Estaba leyendo mensajes de muchas madres que me preguntan cómo arrancó Fran en el jardín, el tema de la adaptación. Bueno, la semana pasada eran tres días de adaptación. Los padres nos quedábamos en el pasillo, mientras los nenes estaban adentro. Bueno, Francisco cada 10 minutos salía del aula y me llamaba para que yo vaya con él. Y hoy ya empezamos la semana con los padres fuera del jardín y los nenes adentro, pero no pudo ser. Francisco ni bien entró y vio que yo no entré. Salió a buscarme con un puchero gigante, así que tuve que entrar. No me dejó moverme de al lado de él. Y así viene nuestra adaptación de a poco. Calculo que es un proceso. Hace un año que estamos pegados por la cuarentena, entonces calculo que no es tan fácil, porque yo lo he llevado a maternal y esto no le pasaba. Bueno. Qué buena obra. Estoy con un rato de tiempo. Estoy tomando unos mates y merendando. Y contesto preguntas, acepto consejos, leo sus experiencias. Todo acá en las preguntas. Adiós.